La Constitución Política de la Ciudad de México la escribirán asambleístas constituyentes que han preferido la opacidad a la transparencia. Poco se sabe sobre quiénes son los candidatos a redactar la Carta Magna Capitalina. Solo dos de los 561 candidatos a la Asamblea Constituyente han presentado sus declaraciones 3 de 3, Patrimonial de Intereses y de Impuestos. Se trata de Katia de Artigues, candidata por el PRD, y Jaime Cárdenas García, candidato por Morena. Los demás han decidido permanecer en la opacidad y no dar a conocer su patrimonio o los conflictos de interés que pueden tener. De la misma manera, casi la mitad de los candidatos a la Asamblea Constituyente han rechazado la propuesta del Instituto Nacional Electoral para hacer públicos sus datos curriculares. Aunque se trate de un cargo honorario por el que no recibirán pago alguno, estos candidatos han sido invitados a transparentar su información. Esto ocurre en la Ciudad de México el lugar más politizado del país y donde una buena parte de la población se muestra interesada en la política. Este año será histórico para los capitalinos. Se escribirá la constitución política que dará forma y estructura a la capital. Es facultad del jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, presentar la iniciativa que serviría como base del debate. El análisis de este documento estará en manos de 100 diputados constituyentes. 40 de ellos llegarán por designación de diferentes órganos legislativos y de gobierno. 60 serán electos por los ciudadanos provenientes de los partidos políticos o de personas que compiten como independientes. Estos legisladores constituyentes llevarán su ideología y convicciones a la mesa de análisis y redacción de la Carta Magna. Conocer quiénes son y los principios que defienden puede resultar determinante para que cada ciudadano tome la decisión de por quién votar. ¿Y cómo hacerlo si pocos se abren de capa a la ciudadanía? Gracias. 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 Gracias.